En la escuela de modelos NU, NU por nivel 1, tienen clases, bueno, de maquillaje, de pasarela, de fotografía, de expresión publicitaria y muchísimas cosas más, donde se aprende para la vida en general. ¿Qué quiero decir para la vida en general? Que a lo mejor vos estás viendo la tele y tenés ganas de inscribirte, no es necesario por ahí solo para ser modelo, sino para aprender muchísimas cosas, herramientas como mujer, o para enfrentar la vida, o para expresarte, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, que es una clase de expresión publicitaria, en donde las chicas practican vencer ese miedo en frente a la cámara y poder hablar, lo cual les sirve para cualquier tipo de castings que vayan a ir el día de mañana, donde te tenés que presentar frente a una cámara y hablar, y como yo también siempre les digo, eso siempre te sirve para el día de mañana poder sentarte, existir y decir lo que pensás, frente a tu jefe, frente a Beto, frente a una amiga, frente a tus padres, frente a tu novio, frente a lo que sea. Aprender a expresarse, que por ahí es bastante difícil y parece fácil, más con una cámara de por medio. Así que vamos a ver cómo lo hicieron las alumnas de la escuela de nivel 1, y quedan todas las que tengan ganas y que no se van a arrepentir, yo se los puedo asegurar y les doy mi palabra de inscribirse en la escuela, donde van a aprender muchísimas cosas, nos vamos a conocer y van a ver lo lindo que es tener la experiencia de haber pasado por esta escuela, donde el director es el señor Beto Topa. Así que por cualquier información se pueden comunicar con nivel 1, se pueden inscribir desde ya para el próximo curso, porque los cupos son limitados. Gracias por ver el video.